Mauricio Salazar empezó a correr sin saber a dónde iba a llegar y así pasito a pasito pero sin desfallecer se convirtió en el Ultraman colombiano, un especialista en carreras de ultradistancia, las más duras, largas y exigentes en el mundo del deporte. Por ejemplo, si se pudiera, correría sin parar desde el centro de Bogotá hasta la costa pacífica y por eso se llaman ultra porque son distancias impresionantes que muy pocos pueden hacer y mucho menos terminar. Federico Benítez le intentó seguir el paso y con solo verlo competir ya lo deja uno con la lengua afuera. El cerebro va a hacer, te va a poner todas las alertas, primero te manda un dolor, está oliendo todo marica, todo, todo, todo. Entonces el cerebro dice, ah no va a parar, ok, te manda un calambre. Ah no va a parar, te manda, te pone a vomitar. Tu cerebro va a hacer todo lo posible para que pares. Pero el reto es cómo le vas a explicar a tu cerebro que no vas a parar. Y Mauricio Salazar no ha parado. Terco como una mula le sigue llevando la contraria a su cabeza cada vez que le dice que se detenga cuando lleva horas nadando, pedaleando o corriendo. Lo hace desde hace tres años cuando renunció a seguir siendo un próspero empresario de saco y corbata para convertirse en ultramán. Un ultramán es irte desde Montserrati hasta el puerto de una aventura, es una carrera muy salvaje. Y es irse desde Montserrati hasta Buenaventura en apenas tres días en jornadas de hasta 12 horas nadando, en bicicleta y corriendo. Es llevar el cuerpo más allá del límite, superando incluso el umbral del dolor. Tu cuerpo está que explota por todos lados y levantarte y tener que ponerte esos zapatos para ir sabiendo que te esperan 10 o no sé cuántas horas más de sufrimiento. Es el primer paso y la primera barrera que hay que romper. Y la primera barrera que tuvo que romper Mauricio fue la de dejar la cómoda posición de empresario que tenía. Fui empresario durante más o menos 15 años en el sector de tecnología. Llegó un momento donde tomé una decisión en mi vida y que hay que hacer un cambio un poco radical. El cambio sí que fue radical porque dejó las salas de juntas y las reuniones por esas pistas callejeras donde hoy compite. Y empezó a una edad en la que la mayoría de los deportistas comienzan a jubilarse. Sí, arranqué viejo en términos deportivos y dije a mis 35 paro con 10 pesos en el bolsillo, con 10 millones lo que haya. Y a los 35 años con algo de dinero ahorrado del que aún hoy se sostiene, comenzó su metamorfosis. Esa que lo llevó a dejar de ser un ejecutivo para convertirse en un hombre de acero que vive para la ultradistancia. Yo me demoré más o menos dos o tres años en ese proceso de separarme de las empresas. Y en la medida que fui dejando eso, pues me iba acercando al deporte. Antes de ser Ultraman, Mauricio siempre fue un consagrado deportista de sofá. Me veía la Champions, me veía el giro, me veía el tour, me veía todo el US Open, bueno, me veía todos los deportes, pero obviamente no los practicaba. Jugaba fútbol cada 15 días con los amigos, pues, pero nada. ¿Pero de los buenos o...? Yo era tronquito, pero comprometido. O sea, yo era tronco porque corría todo el partido. Empecé corriendo, trotando, pero pues iba al estadio y corría 20 minutos y ya salía muerto. Y después de morirse en cada trotada, entendió que resucitaba con más ganas de seguir, de retarse, de correr y no parar hasta que llegó al triatlón. Cuando haces una enorme, la vida te cambia. Cuando haces una maratón, la vida te cambia. Son pruebas tan exigentes que te cambian la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Y terminar un triatlón fue la excusa perfecta para arrancar la mejor carrera de su vida. Esa que le saca lágrimas y lo hace tirarse al suelo del dolor, pero que lo llena de victorias internas que hacen que la ultradistancia sea el mejor negocio de su vida. Y creo que esa misma actitud de pronto de empresario llegó también al deporte, porque empiezas a ponerte retos y que sigue y que más hay. Y eso me fue llevando un paso a la vez, un reto tras otro, hasta que se consolidó como ese proyecto. Y fue zancada tras zancada que pasó de trotar por las lomas de su empinada manizales a correr pruebas de ultradistancia, la competencia deportiva más exigente del mundo. ¡Bien, amor! Mi cabeza funciona más o menos así. Si yo sé que ya tengo un reto establecido, un reto que viene día, fecha, lugar, ya yo sé que de ahí en adelante me concentro y no paro hasta que lo logre. Terminamos de subir el puerto más largo de los 12, que es de 42 kilómetros. Y en poco tiempo se puso el reto de terminar, sin importar cuántas veces las tenga que correr, las cinco pruebas de ultradistancia más difíciles del mundo. Y poco a poco lo que sí me di cuenta es que entre más largas las carreras, menos personas estaban dispuestas a entrenar para prepararse para ellas. Eran más duras, había que sufrir más, entonces eran cada vez más poquitos. Entonces dije, bueno, de pronto por acá es la cosa. Y sin pensarlo estaba de primero en la línea de partida en la Florida, Estados Unidos, donde se realizó el Ultraman. El desayuno era nadar el equivalente a 200 piscinas olímpicas en mar abierto. Luego de almuerzo, había que hacer en un día algo parecido a dos etapas del Tour de Francia. Y de comida tenía que correr dos maratones como la de San Silvestre. Llegó de 18 entre 44 participantes y cruzó la meta llorando, pero sin lágrimas porque no podía estar más deshidratado. Ahí ese fue como el comienzo en parte de la ultradistancia. Y me sentí muy cómodo en ese tipo de carreras. Y así se agateando las termino. Para Mauricio, la mejor manera de tener aguante en las carreras, para hacerle el quite a la tentación de retirarse, no se lo enseñó el entrenamiento físico, sino verse sin un peso como empresario. Las quiebras son uno de esos profesores importantes que he tenido en mi vida. Me han enseñado la humildad, me han enseñado que por más que creamos saber de algún tema, siempre nos va a faltar. Entonces tocaba empezar otra vez de cero a recuperar hasta que pudieras llenar ese hueco que habías dejado y poder volver a arrancar. Y arrancar, arrancar, arrancar ha sido la constante de este ultramán de un metro con 80 centímetros, que tiene un peso promedio de 71 kilos, pero que días antes de una carrera se puede subir hasta 73 para tener reservas de grasa que le permitan aguantar. Dependiendo de la competencia, puede gastar hasta 26 mil calorías que intenta recuperar con pequeños premios que se da cuando alcanza algún tipo de objetivo mientras corre. Y premio es comerte algo que te gusta mucho y así no tenga nada que ver con lo que deberías, pero que te dé como una inyección de ánimo. Por ejemplo, en el ultra fue muy chistoso porque me tomé malteada y media y esa malteada me supo a gloria. Y esos son el tipo de premios que me doy ahí durante las carreras. El nivel de esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para aguantar es tan agresivo que Mauricio en promedio pierde 4 kilos luego de terminar cada prueba. Y no le importa porque con la ropa más ancha regresa al país para seguir preparándose para el siguiente reto. De las 5 pruebas que se propuso terminar, ya ha realizado 3. En un entrenamiento normal puede hacer en promedio 4 horas diarias de piscina y unas 30 semanales de bicicleta. Y la única que le aguanta el ritmo es su novia Verónica, que no corre parejo con él, pero lo sigue hasta el fin del mundo para apoyarlo. Ha tenido que sacrificar muchas cosas y yo no todo, sino agradecimiento. O sea, es impresionante el apoyo que me da siempre. Y es precisamente ese amor que le tiene Verónica a Mauricio el que se convierte muchas veces en la fuerza o el aliento que necesita cuando las cosas van mal, como ocurrió en la segunda prueba de ultradistancia en Costa Brava, España. Tuvo que nadar 26 kilómetros durante más de 10 horas en el mar y la mayor parte del tiempo con la corriente en contra. Respirar estaba muy difícil porque con el viento en contra el agua te pega en la cara, los labios, la lengua cortados, ya rajados de tantas horas de sal, la piel del cuello con esa misma sal y el roce del traje, se te desgarra acá toda esta piel. ¡Vámonos a mi lado, vamos! Nadamos exactamente en el mismo lugar. No nos movimos. Por más que intentábamos avanzar, nadamos súper duro, no avanzábamos. Una hora. Eso para la cabeza es muy complicado. Vamos a salir derecho y te vas detrás de nosotros, ¿listo? Obviamente ya no tenía energía y todo el cuerpo empieza a colapsar. Y colapsó. Por más que daba abrazadas y patadas en el agua para llegar, el mar no le daba permiso de continuar. Cinco de los participantes se retiraron y la única manera de tomar un segundo aire fue aferrarse a una roca que salía en medio del agua y ponerse a llorar. Yo lloraba como un loco y le gritaba, le gritaba al mar, le gritaba a la piedra, o sea, ¿por qué no me deja nadar? O sea, yo estaba dando todo lo que tenía y no me dejaba nadar. Después me tocó irme desde ahí llorando, vomitando hasta el bote. El capitán del bote fue y me preguntó, bueno, Mauricio, ¿qué haces? ¿Sigues o te quedas? Y yo inmediatamente le respondí, no, yo sigo. Pero no por valiente, sino que esa es como la respuesta automática que uno se repite en el entrenamiento. Mauricio fue terco y le llevó la corriente al mar. Logró terminar la prueba justo antes de que cayera el sol y el límite del plazo para que no lo eliminaran. Con la piel arrugada, los ojos hinchados y el cuerpo destrozado, tuvo fuerzas para sacar de entre su traje una pequeña bandera de Colombia para celebrar solo en el agua su hazaña. Yo toqué esa piedra y quedé flotando en el mar y todo se nubla. Otra vez estaba llorando, pero ya pues de la emoción y se te pasan todos los recuerdos por la cabeza. Solo cuatro lograron terminar. Mauricio fue el único novato. ¿Cómo te sientes? No, no, todavía no lo creo. Y su última gran hazaña fue en Austria, donde tuvo que andar en una bicicleta durante mil kilómetros, teniendo un tiempo límite para no ser eliminado. Es una carrera de mil kilómetros en una sola etapa y tengo 55 horas para terminarlo. Mucha agua que nos hace ir un poco más lentos, pero bien. Y eso nos hace sentir un poco el cansancio, pero bien, bien. Vamos con toda. Eso es como más o menos juntar todas las etapas de alta montaña del Giro y hacerlas en 50 horas. Esto estaba muy largo. Tú puedes decidir si paras o no, eso es una decisión tuya, pero el reloj sigue. ¿Hemos llegado a dónde? A la última montaña ya. ¿Qué nos falta? No, nada, 50 kilómetros para llegar a la meta. Vamos, Mauro. Vamos porque tenemos que celebrar la meta. Y no paró. Así tuviera esa cuesta bien empinada, terminó la prueba con el último aliento que tenía. Mauricio no conoce la palabra rendirse y da por hecho que sus piernas y sobre todo su cabeza todavía tienen el oxígeno y las ganas para cruzar aún muchas metas y seguir siendo por un buen rato el ultramán colombiano. En enero, con ayuda de la Armada Nacional, Mauricio Salazar buscará ser el primer hombre en terminar un triatlón en la Antártida, donde la temperatura promedio es de 2 grados centígrados. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!